Un viaje a Marte, una extraña señal, dados y mucha frustración. Esto es Indie Bacon y hoy le damos un rápido vistazo a Zarsis. Zarsis es un juego de mesa para ordenador basado en el azar y la gestión del riesgo. Ha sido creado por Choice Provisions, que por cierto tiene uno de los logotipos más chulos de la industria. Pero volviendo al videojuego, la partida gira en torno a un viaje espacial que tiene como objetivo aterrizar en Zarsis, una región volcánica de Marte. Pero puedes estar tranquilo, porque el viaje va a ser una montaña rusa donde si algo puede salir mal, saldrá peor. El juego consta de 10 turnos en los que debemos completar nuestro viaje mientras que todos los sistemas de la nave fallan y explotan a nuestro alrededor. Es una lucha constante por mantener con vida a nuestros astronautas sin que la nave explote. El juego asume tanto estas muertes que no solo nos permite alzarnos con la victoria si logramos que uno solo de nuestros tripulantes llegue a Marte, sino que tiene una mecánica propia que nos permite sucumbir al canibalismo para mantener con vida al resto de los astronautas. Para esta misión contaremos con 4 tripulantes que podremos seleccionar de una plantilla de 9, la mayoría de los cuales deberemos ir desbloqueando a medida que completamos partidas logrando ciertos objetivos. Cada uno de ellos tiene habilidades especiales que nos ayudarán con esta misión. Por ejemplo, el mecánico nos facilita la reparación de la nave, mientras que el médico permite que el resto de los astronautas recuperen algo de salud. La mecánica del juego se basa, como decía al principio, en las tiradas de dados y la gestión del riesgo. Cada turno algo le pasará a la nave y deberemos tratar de repararlo. Estos eventos son aleatorios y van desde lo malo a lo muy muy malo, haciendo que perdamos recursos como comida, vida o escudos de la nave. Pero esto no es todo, porque tratar de arreglar estos fallos también supone un riesgo para la tripulación de la nave, que puede sufrir daños e incluso morir. De hecho, lo más normal es que mueran todos y pierdas la partida. En muchas ocasiones el juego es como darse cabezazos contra una pared, ya que la dificultad de los eventos puede ser muy alta y el componente aleatorio que dan las tiradas de dados no lo hace más fácil. Pero Zarsis es un juego que te invita a volver a intentarlo una y otra vez. Y es que no es un simple tirar los dados y a ver si tienes suerte. Bueno, en parte lo es, pero tiene un argumento interesante detrás y hace que quieras conocer el final de la historia, lo que fomenta el volver a intentarlo después de cada fracaso. Cada vez que completamos un turno y la nave sigue en pie con al menos un astronauta, una pequeña escena nos dará información de lo que está ocurriendo e irá desvelando poco a poco el misterio. Si bien es cierto que Zarsis puede resultar corto y que una vez que logras aterrizar en Marte por primera vez la historia deja tener importancia, parece que los desarrolladores están planeando seguir aumentando el juego con diferentes misiones y escenarios que alarguen la vida útil del título. En general, es un juego curioso que mezcla el azar con la gestión de riesgo, cuenta con una interfaz bien construida que facilita en todo momento la jugabilidad y un diseño muy cuidado, tanto en la nave como en las secuencias en las que se nos presenta la historia. Pero también es un festival del azar que hará que quieras romper el monitor cuando una tirada de dados no salga como quieres y termines matando a uno de tus astronautas. De todas formas, es un juego rápido y que deberías probar siempre y cuando estés dispuesto a aguantar que los dados tengan tanto peso en si llegas a Marte o no. Y hasta aquí este rápido vistazo a Zarsis. Como siempre, esto es Indie Bacon, si te ha gustado el vídeo dale al like, suscríbete si quieres estar al tanto de las novedades del canal y sobre todo sigue jugando.